Estamos dando, pues, la bienvenida en esta primera parte a Gris Bailey, la presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte. Gris, bienvenida una vez más a nuestra hora social. ¿Cómo está? Muy bien, Juan Carlos. Siempre es un placer estar aquí contigo, con la audiencia, con ustedes. Como dijo Juan Carlos, en sus carros, en el trabajo, con sus familias. Gusto estar aquí con ustedes. Pues mire, aprovecho la situación en la entrevista para felicitarla, como salió en el periódico revista Hola News, Mujer de Metas, Griselda Gris Bailey. Oiga, una historia maravillosa, Gris, pues, para que usted sepa, pues, me pareció muy interesante su trayectoria, su palmarés, la manera en que usted se ha venido desarrollando como ser humano, como persona, como profesional. Así que, felicitaciones. Gracias, Juan Carlos, y gracias a Northland Media por darme esta oportunidad de compartir mi historia y mi trayectoria, ¿no? Cómo llegué a este lugar, porque todo es una, ¿cómo se dice? Todo es, no sé cómo la palabra. Una experiencia. Un desarrollo, ¿no? Que no pasa desde día a la noche. Es un desarrollo para llegar a un lugar que sirve a la comunidad. Correcto. Un poquitico de Gris Bailey. Usted es casada, tiene hijos, para que nuestra gente sepa, porque muchos hispanos de pronto todavía no conocen bien sobre quién es Gris Bailey, la presidenta de la Cámara de Comercio Latinoamericana. Sí, mira, Juan Carlos, yo llegué a los Estados Unidos con mi mamá a la edad de tres años en California. Y un poquito sobre mí, yo crecí como una familia mormona. Mi primera exposición a la religión fue mormona, pero también conozco muchas otras religiones. Y ahorita me considero que soy muy espiritual, que soy cristiana y que soy muy espiritual. Pero yo fui a la Escuela de Leyes en San Diego hace muchos años y ahí conocí a mi esposo y ahí es donde estuve a mis dos hijos. Tengo un niño de ocho años y otro niño de nueve años. Pero aparecen gemelitos, todos me dicen, son gemelos, porque son bien close en edad. Pero he estado casada por casi, casi, casi ya trece años ya. Y tengo mis dos nenes, me considero muy bendecida porque, you know, soy la mujer capaz, ¿no? Como yo creo que me dijiste hace una vez, se puede de todo. Se puede hacer mamá, se puede ser esposa, se puede ser profesional. Eso es mi mensaje, que nunca se rindan todos los sueños que tienes en tu mente se hacen realidad poco a poco. Y siempre rodéate con las personas que te van a empoderar, ¿no? Que te van a empujar a ser mejor. Qué bonitas palabras, experiencia. Así que nuestros oyentes pueden conocer ahí rápidamente un poco de no solamente una profesional de talla alta, sino una persona espiritual, familiar y que, por supuesto, comparte con nosotros y seguramente tiene mucho para darle a toda la comunidad hispana desde su lugar de trabajo, desde donde ella precisamente, pues, presta sus servicios a toda la comunidad, como es la Cámara de Comercio Latinoamericana en la ciudad de Charlotte. Bueno, Gris, vamos a entrar en materia para lo que estamos acá en el día de hoy. Ante todo, hace poco una cumbre migratoria virtual organizada por el capítulo de Las Carolinas de la Coalición Americana Empresarial de Inmigración. Y usted estuvo presente ahí precisamente. Y hubo invitados muy importantes, como el gobernador Roy Cooper. A ver, ¿qué nos puede usted adelantar o qué nos puede contar? ¿Cuáles fueron las conclusiones, los beneficios que se llevaron a cabo que pueda beneficiar mucho a nuestra comunidad hispana para un futuro? Sí, gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Tuve el privilegio de ser parte de esta cumbre. Y te digo, es una cumbre que es bipartisan, que no importa tu perspectiva, ¿verdad? Si eres republicano o demócrata, todos estamos luchando por la misma cosa. Y esa es reforma inmigratoria. La Cámara de Comercio se ha unido con una organización que es nacional que se llama American Business Immigration Coalition. Esta organización ha luchado muchas agendas como el DREAM Act para ayudar a los estudiantes que son endocumentados y sus familias. Los hemos unido con ellos porque no han tenido presencia aquí en las Carolinas. Y este año han traído esa región aquí. Los estamos apoyando todo lo que podamos. En esta cumbre había gente muy importante, por ejemplo, el gobernador Cooper, el senador Tim Scott y estaba el presidente también de Duke University, que es una de las universidades más grandes aquí en las Carolinas. Y todos los estábamos enfocando es cómo podemos hacer reformas que ayudan a nuestra ciudad y que ayudan a los inmigrantes. Sabemos que aquí en las Carolinas, en North and South Carolina, viven 1.1 million inmigrantes. Y de esos inmigrantes, 41.000 son DREAMers, son estudiantes que han estado aquí por mucho tiempo. Y también 120.000 son personas que trabajan en la agricultura. ¿Cómo podemos hacer reformas? ¿Cómo podemos ayudar que estén aquí? Y que estén aquí porque son contribuidores de la economía también. Todos estamos de acuerdo que es tiempo que pongamos más reformas, que ayudemos a estos individuales. Y yo creo que este año es el empiezo aquí en las Carolinas de algo muy grande que vamos a ver en reforma inmigratoria. Estamos en el beginning, como se dice, en los principios, ¿no? De algo muy bueno. Y yo quiero que ustedes sepan que la Cámara de Comercio está apoyando estos esfuerzos. Muy bien. Tengo entendido, Gris, que el gobernador de un dato supremamente importante dijo que alrededor de 500 empresas en los Estados Unidos han sido fundadas por inmigrantes. Y esto es bien importante, este dato, porque somos protagonistas en muchos campos en la industria, en el país del norte. Claro, y esa es mi meta. Cuando tú me preguntas cuál es mi pasión, por qué hago todo lo que hago, por qué fui a la Escuela de Leyes, por qué estoy en esta CID ahorita, es por eso mismo, ¿no? Que hemos dejado que muchos cuenten nuestra historia, pero nosotros no hemos tenido ese poder de contar nuestra propia historia. Te voy a contar, Juan Carlos, que durante el año 2012 y el 2016, 86% de los negocios que fueron lanzados en los Estados Unidos fueron por latinos. Eso creó 300,000 trabajos, trabajos americanos aquí en los Estados Unidos. Tú no miras eso en periódicos, tú no miras eso en juntas, tú no miras eso, pero es tiempo que nosotros, tenemos muchos profesionales aquí en Charlotte, que es tiempo que nosotros hacemos nuestras voces y que empecemos a dar esos datos, ¿no? Yo creo que las palabras son muy poderosas, las palabras se pueden romper o las palabras se pueden build, te pueden elevar, pero encima de las palabras, las estatísticas, los números, yo creo que son más poderosos porque es ahí donde pegamos atención. Diciendo que nosotros, como personas latinas, como inmigrantes, somos una gran parte de la economía y que contribuimos a la economía, al contrario a la historia que pintan en la luz, ¿no? Entonces esa es mi meta, que quiero cambiar esa narrativa y cambiar la narrativa y enseñar las cosas positivas que estamos haciendo como inmigrantes, como latinos, como hispanos en este país. Muy bien. Gris, como para redondear, como para sacarle mucho más jugo a la información, tras la realización de esta cumbre migratoria virtual que se realizó, desde el punto de vista de la Cámara de Comercio Latinoamericana, usted como presidenta, ¿qué conclusiones sacó interesantes? Y tras esas conclusiones, ¿cómo puede la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte ayudar a los inmigrantes a que se vaya gestando un nuevo futuro para nuestras comunidades, en especial la hispana? Lo que yo saqué de ese evento es que me dio mucha gratitud o mucho placer ver que habían tantas personas de diferentes perspectivas, ¿no? Habían republicanos ahí, ahí habían demócratas, ahí habían personas que son dueños de bancos que son latinos, habían personas que son dueños de fincas aquí en los Estados Unidos, no sé, farm, fincas, ¿no? Sí. Habían muchas personas diferentes y todos tenían ese mismo propósito, que estaban de acuerdo, que sí, que hay muchas personas que son inmigrantes y que necesitan esa oportunidad de estar aquí legalmente en el país para que puedan prosperar. Y te digo, yo sé con ciertitud que los inmigrantes somos unas personas con un growth mindset, quiere decir, esa mentalidad de crecimiento. Nadie que no tenga ese crecimiento, ese growth mindset, no se va a ir de su país, va a tomar ese riesgo, va a tomar esas, ¿cómo se dice?, challenges. y muchas personas no hacen eso, ¿no?, porque tienen ese miedo, pero somos personas que tomamos riesgos, que queremos crecer, que queremos más, ¿no? Y yo, eso es lo que dije, que los inmigrantes son esas personas y esas personas son el tipo de personas que necesitamos en lideraje aquí en los Estados Unidos para seguir prosperando. After all, este país fue fundado por inmigrantes y cada década vienen una wave de nuevos inmigrantes y ahora es nuestro turno, es nuestro turno, es nuestro tiempo y necesitamos que se hagan las cosas bien, que se hagan con respeto y que me dio mucho gusto que habían muchas personas de diferentes perspectivas, pero tenían la misma conclusión que sí es tiempo. Muy bien. Mira, Grace, voy a poner como un ejemplo. Yo soy un hispano que llegó a los Estados Unidos. Tengo, digamos, una idea innovadora, muy creativa. Andamos en este tiempo, como usted ha mencionado, en el cual se considera que las reformas deben entrar ya a hacerse, a apoyar a las comunidades menos favorecidas, como en este caso la comunidad hispana. ¿Cómo puede la Cámara de Comercio latinoamericana apoyarme, contribuirme a desarrollar yo esa idea, ese proyecto esa idea innovadora, creativa, que llevo y que estoy seguro que puede ser todo un éxito? Y esa es la cosa que muchos latinos son emprendedores, son dueños del negocio, entre veces por necesidad, porque esa es la única manera que podemos hacer un living, pero muchas veces porque somos muy creativos también, tenemos eso en la sangre de ser creativos. la Cámara de Comercio tiene muchas clases donde puede empezar un emprendedor a desarrollar las cosas, los tools, las cosas que se necesitan para triunfar en ser un emprendedor en este país. Ahorita estamos trabajando en algo que le hicimos, un institute, vamos a tener un instituto especialmente para los diferentes emprendedores, los que están empezando, por ejemplo, como tú dijiste, yo empiezo, ¿cómo empiezo? ¿cómo le hago? Vamos a tener clases para ayudar a los emprendedores y queremos que todas esas clases sean gratuitas. La segunda etapa es ese emprendedor que dice, pues ya tengo mi negocio, pero quiero profesionalizar, quiero ser más profesional, quiero aprender cómo puedo hacerlo más profesional, cómo puedo, como se dice, hire más personas. Y después la última etapa donde ese emprendedor está listo para crecer y está listo para tomar su negocio para la última etapa, ¿no? Hemos tenido muchos programas muy buenos durante los años, pero ahora ese año estamos como redevelop, estamos revamping, haciendo las clases más relativas a los tiempos que estamos pasando ahorita. Todos nuestros miembros que van a estar pasando por estas clases también van a tener la oportunidad de ser parte de nuestro e-commerce. Vamos a tener una plataforma, le vamos a llamar la Plaza CLT. Imagínate una plaza donde todos los congregamos, no, no, va a ser una plaza de brick and mortar o de como sea física, pero va a ser una plaza online donde vamos a tener la oportunidad de exponer a nuestros negocios y darle luz a nuestros negocios, no nada más a nuestra comunidad, pero a toda Charlotte y posiblemente todo el Estado y todos los Estados Unidos donde los productos y los servicios que tenemos aquí en Charlotte y la historia, eso es muy importante también, la historia detrás, cómo este emprendedor empezó y cómo creció su negocio, esas historias van a estar en la luz para que todos puedan aprender más sobre lo que estamos haciendo aquí en Charlotte. Eso es algo que estamos trabajando y Dios primero, en junio vamos a lanzar ese programa también. pues muy bien, gracias a Chris Bailey, la presidenta de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte que está a esta hora con nosotros y estábamos compartiendo todo lo que pasó precisamente en esa cumbre virtual que tiene que ver con la migración. Pasando, Chris, no sé si tiene algo más que decir de lo acontecido en la cumbre, pero sé que viene una invitación muy especial para que todos nuestros oyentes estén al tanto o mejor de la información. Va a haber un evento virtual próximamente, Chris Bailey, ¿de qué se trata este evento? Para que toda nuestra gente, como decíamos, esté bien informada. Sí, este evento va a ser abril 22, va a ser virtual y vamos a tener una translator, una transladora, va a ser en inglés, pero en el Zoom vamos a tener la oportunidad y te vamos a guiar si necesitas la información en español, vas a hacer un clic a un botón y vas a oír la voz de la interpretora si necesitas ese feature. Pero hemos asegurado a Dr. Hayes Bautista, si no conoces ese nombre, es un nombre de un profesor en UCLA en California y es muy conocido en todos los Estados Unidos. Por los próximos, por los últimos cuatro años, él ha estado haciendo un study que le dicen el GDP Study, y es específicamente a los latinos, o sea, la contribución económica que los latinos hacemos en los Estados Unidos. Y te digo, las estatísticas no mienten, ¿no? Parte del estudio dice que si nosotros los latinos fuéramos un país individual en todo el mundo, en la categoría, supiéramos el 8 en todo el mundo en términos del power, GDP, del spending power, del dinero con que contribuimos a la economía. Eso quiere decir que fuéramos un país más poderoso que South Korea, más poderoso que Brasil, y más poderoso que Italia. eso es una gran figura que, again, no mucha gente no se entera, no sabe la contribución que hacemos a la economía en los Estados Unidos. Tienen muchas más estatísticas, es un profesor muy inteligente, va a ser interactivo, va a querer oír de la audiencia también. Yo les inculco a todos, estoy invitando a todos, donde sea que estén, que los invito, pueden ir a nuestro website, pueden ir al Facebook, ahí tenemos para registrarse también el evento es completamente gratis, nada más le va a pedir su email para que le mandemos el link para ese día que se unan a nosotros, y encima de eso, cuando se registren al evento, les vamos a mandar ese estudio, el GDP Study. Está en inglés, sí, pero si tienen hijos o sobrinas o sobrinos, o si no pueden leer inglés, ellos, es muy importante que nuestros pequeños también se enteren del poder que tenemos como latinos aquí en los Estados Unidos y que nosotros empecemos a cambiar esa narrativa. Entonces, lo que va a ser, es historia. Claro, muy buena la invitación de este gran evento virtual, perspectiva económica, que va a ver próximamente, nos puede repetir, Gris, si es tan amable el día, la hora y a dónde se deben dirigir los que quieran compartir en este gran evento virtual. Claro, está para el abril 22, va a ser de cinco y media a la tarde a siete y media de la noche, va a ser virtual, donde sea que estén, pueden unirse, rodeen a su familia, yo creo que no importa qué edad tengan, esa información que es muy importante que nosotros sepamos y lo sepamos cómo usar, ¿no? Again, va a estar en inglés, pero si necesitan interpretación en español, también vamos a tener esa ficha, va a haber una interpreter, interpretora, y se pueden registrar en nuestro website, que es LACC Charlotte dot com, o pueden ir a Facebook y buscar la Latin American Chamber of Commons of Charlotte, LACCC, y ahí se pueden registrar también, y si necesitan ayuda en registrarse, también pueden llamarlos, nosotros los podemos ayudar con ese proceso también. Siempre en la Cámara Latinoamericana de Comercio, siempre hay gente, hay bilingües, ¿no?, que atienden a la gente para que el idioma no se convierta en una barrera, en algo inaccesible, ¿es así, Gris? Claro, Juan Carlos, muchas veces lo dicen, sus eventos son en inglés y no puedo, pero siempre tenemos alguien que puede interpretarles, si ustedes gustan, hemos hecho, ahora muchos de los eventos tienen ese translator que podemos, pero yo lo que le digo a la gente es que también estamos en los Estados Unidos, ¿no? Es muy importante que desenvolvamos ese idioma, en interact con nosotros, aprender el idioma también es muy importante, pero todas las personas que trabajan, que son voluntarios para la Cámara de Comercio, todos somos bilingües, todos tenemos los dos idiomas, nunca se sientan que, yo no sé inglés, estamos ahí para guiarlos, para ayudarlos, todos podemos ayudarlos en español también, si es necesario. Excelente, antes de ir con el tema para el final, Gris, porque el tiempo se va yendo, he conocido en estos días a varias gente dedicada al sector de la construcción, hispanos, claro está, y me dicen que han montado su empresa y los veo muy felices y ellos mismos me han preguntado, dos, dos me han preguntado, Juan, ¿cómo hago para incorporarme a la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, más bien, de vos, por parte de la Presidenta de la Cámara, que nos diga qué deben hacer, pues me da un placer oír eso, porque sabes, en números, siempre digo, en números somos más fuertes, ¿no? Cuando estamos enseñando que juntos estamos luchando por las mismas cosas, vamos a tener iniciativas, vamos a tener policy que los va a favorecer a nosotros. Una de las cosas que yo quiero hacer es tener ese asiento cuando están haciendo las decisiones aquí en Charlotte, ser la voz para la comunidad latina, y a mí me encanta oír las perspectivas de muchas personas para que yo pueda hacer esa voz representando cuando se hagan las decisiones grandes, ¿no? Aquí para las personas en Charlotte. Lo primero que te dijera es tenemos un, se llama Giovanni Flores, él es nuestro director de membresía. Él los puede guiar si eres estudiante, queremos que te unas a nosotros si eres empresario, emprendedor, si tienes un negocio que está empezando, si tienes un negocio grande, si eres una persona que simplemente quiere apoyar a la Cámara de Comercio porque sabes que en números somos más poderosos, queremos que seas parte de la Cámara de Comercio. El membership fee, o sea, el costo para membresías durante el año no es muy grande, es básicamente una donación, no es muy grande, pero eso los une a todos y estás al tanto de lo que estamos haciendo y invitados a todos los programas que hacemos. Te inculco que si te unas, Giovanni Flores es nuestro director, puedes conectarte con él en su email es membership at LACC charlotte dot com y en nuestra website ahí vas a ver todo el número de teléfono, el número de, ¿cómo se dice? el email address, ahí te puedes conectar con nosotros en nuestro website. Muy bien y como siempre Gris, pues, hay gente aquí en el WhatsApp que le hace a uno la pregunta eterna, pero, bueno, la gente obviamente tiene que realizarla. Si en algún momento le importa o se necesita saber por parte de la Cámara de Comercio el estatus de la persona que montó su empresa, si esto es necesario saberse cuál es el estatus migratorio. Claro que no, eso es algo que nosotros no preguntamos en ninguna de nuestros, you know, nosotros estamos aquí para apoyar a todos los que quieren luchar, quieren triunfar y educarlos juntos, ¿no? ¿Cómo podemos crecer a nuestros negocios? Esa es nuestra primer meta y te digo, empezando ahora en este segundo quarter porque ya terminamos el primer quarter, hemos hecho una estrategia de plan de los próximos tres o cinco años y yo sé que nuestra prioridad es ayudar a los negocios a crecer para esta nueva 21st century, ¿no? Mucho está cambiando, ¿cómo podemos crecer con los cambios que vienen? A crear más trabajos también. Yo sé que muchas empresas están buscando a personas que son bilingual para diversificar sus negocios, crecer los negocios también y hacer como una colectiva de inclusión, ¿no? Que seamos incluidos en las decisiones grandes, pero más importante crear un, ¿cómo se dice? Un potencial de crear generational wealth. No sé cómo decir eso en español, pero de wealth, ayúdenme, Juan Carlos, generational wealth, que dinero que crezca y crezca y crezca. Un capital. ¿Cómo se dice? Como un capital que crezca. Un capital que crezca. You know, todos, yo sé que cuando ya no estemos aquí queremos que nuestros hijos sigan ese capital y que sigan y crezca ese capital, ¿no? Entonces, esa es una de las metas que les podemos enseñar a todos que nosotros estemos también educados en cómo crecemos ese capital para cuando nosotros ya no estemos aquí, nuestros hijos, nuestros, están creciendo ese capital también, especialmente cuando somos dueños de negocios. ¿Cómo sigue ese, 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 ese legacy, esa legacía que vamos a dejar a nuestros hijos? Sí, cómo, cómo hacer crecer nuestra compañía, nuestra empresa, el capital para que nuestra familia toda se pueda beneficiar, que es lo más importante, y que pueda seguir su curso de una manera bastante interesante, importante, evolutiva, no solamente la compañía a nivel financiero, sino también en todo su esplendor, en la parte creativa, organizacional, eso está muy bien en Gris. Gris, por acá me pregunta otro oyente a través del WhatsApp, si en este momento usted tiene conocimiento de alguna de las ayudas que está generando el gobierno de Joe Biden. Sí, el PPP money que iba a correr hasta marzo 31, que ya pasó, marzo 31, lo han extendido hasta mayo primero. Hay una inspección y, again, la prioridad se la quieren dar a las personas que tienen pequeños negocios lo demás, hay mucho dinero que viene de Biden, no han dado las reglas todavía a las personas adecuadas que van a dar ese dinero en cuanto nosotros sepamos cuáles van a ser los requisitos, cuáles van a ser las reglas, cómo se va a distribuir ese dinero. Estamos siguiendo eso y cuando sepamos cómo se va a distribuir ese dinero aquí en North Carolina, nosotros vamos a tener esa inversión para todos también, pero ahorita no les han dado ninguna guianza o, cómo se dice, instrucción de quiénes van a beneficiarse. Claro, no les han dado las reglas propiamente. Sabemos que es para pequeños negocios, sobre todo afroamericanos e hispanos y que además es un préstamo con un interés supremamente bajo que se puede condonar si el pequeño negocio mantiene su nómina y mantiene su nivel de servicio, tengo entendido. Sí, y también yo creo que van a venir no nada más préstamos, pero a lo mejor yo soy muy segura que van a venir grants también. Grants son cosas que no se tienen que pagar de regreso, ¿no? Pero también van a haber requisitos para esos grants, cómo se pueden usar, quién puede calificar, cómo se tiene que documentar que usaron ese dinero apropiadamente. En cuanto tengamos más información sobre eso, cómo la ciudad de Charlotte va a compartir ese dinero con los pequeños negocios, nosotros vamos a tener más información en cuanto nosotros lo tengamos, se los pasamos a ustedes también. Muy bien, pues a nuestra presidenta de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte Grisbailey. Hemos estado muy contentos, el tiempo se va rápido de estar con usted y traernos toda esta gama de noticias tan importante para toda nuestra comunidad hispana a través de Latina 102.3 y 107.5. A Grisbailey le preguntamos algo más que quiera hacer resaltar antes de despedirnos. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, quisiera tener más tiempo con ustedes, pero, again, lo que yo les inculco es que como latinos tenemos que unirlos, ¿no? Tenemos una buena base aquí en North Carolina de muchos profesionales, de muchos educadores, de muchos estudiantes, de muchas familias que quieren unirse y quieren decir que queremos unirlos a la Cámara y queremos hacer estos esfuerzos juntos. eso es lo que les pido que si no están seguros vengan a uno de nuestros eventos, tenemos eventos virtuales donde van a ver que somos familia, todos los conocemos, todos los, ¿cómo se dice? Embrace para ayudarlos al uno al otro, eso es lo que estamos aquí para hacer y algún día vamos a volver a los, ¿cómo se dice? No virtuales, pero presencial. Presencial, sí, tenemos algo que le decimos Summer Fiesta donde tomamos una fiesta y las familias son incluidas también, cuando llegamos a ese tiempo a cuando son miembros se enteran de todos los eventos que tenemos aquí en Charlotte, es un placer estar aquí contigo siempre, Juan Carlos. Gracias a Gris Bailey por estar con nosotros, traernos estas noticias tan maravillosas para toda la comunidad hispana, a nuestra presidenta de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, muchas gracias Gris por haber estado con nosotros y esperamos tenerla de nuevo porque usted nos trae una información muy oportuna, precisa y muy necesaria para nuestro vivir cotidiano. Muchas gracias Gris. Gracias a ti, Juan Carlos. Adiós. Una feliz tarde para Gris Bailey, nuestra presidenta de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte. Muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestra hora social. de la Cámara de Comercio